Saldado, toma pronto el caballo y ve a Santiago. Busca una casa de Texas que está al otro lado del puente Calicanto. Toca su viejo portón y saldrá a abrirte una moza que tiene los ojos claros. Te preguntará por él, dile que lo mataron, dile que no le han dado sepultura y que camino a Tiltil su cuerpo está tirado. El soldado partió en Alba, regresó al anochecer y esta respuesta me trajo. Capitán, mi capitán, busqué la casa de Texas que está al otro lado del puente Calicanto. Golpeé al viejo portón y salió a abrirme la niña de esa moza de los ojos claros. Pero cuando le di la noticia, sonriéndome de espeñosa, me dijo que le engañaba. Que aún no estaba en el mundo la mano que lo matara. Pero soldado, usted sabe que Manuel Rodríguez está muerto. Capital, aquí está muerto, pero está vivo y guerriendo allá en esos ojos claros. Capital, aquí está muerto.